Aunque dices que ya no me quieres Yo te sigo adorando en la vida Aunque se que otro amor tu prefieres Soy dispuesto a perder la partida No me importa seguirte veinte años No me importa tener mil fracasos Aunque sufra yo mil desengaños Yo me quiero morir en tus brazos Cuando dejas mis ojos de verte Al momento se llenan de llanto Yo me quiero sentir el muy fuerte Y no puedo por más que me aguanto Pero ya volverás a ser mía Mientras tú y tus despresos me hieran Yo he de revivir mi alegría Mientras todas las penas se mueran No me importa seguirte veinte años No me importa tener mil fracasos Aunque sufra yo mil desengaños Yo me quiero morir en tus brazos